Bueno, ya veis, arrancamos, son las 5 Empieza a clarear, ¿vale? Y ahora vamos para la montaña Bueno, ya veis Aquí, a la orilla de un lago, ¿vale? Vamos a ver si sacamos alguna trucha Y ahora vamos para la montaña 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 Vamos para la montaña Ahí lleva una Buena, buena, ¿eh? A ver... A ver, para sacarla Quieta, quieta Uy, que hay rocas ahí, ¿eh? A ver, no me puedo poner aquí Es buena, ¿eh? A ver... A ver... A ver si la podemos sacar... Ya veis... Ven para acá... No se deja tan fácil, ¿eh? Vamos... Que gorda está... A ver... Nos mojamos la mano Nos mojamos la mano... Y... Y... Y la soltamos aquí Ya lo veis, ¿eh? Al tricotero Bueno, 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 bueno... Qué guapa, ¿eh? Vamos... 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 Ahí... Nada... Ahí aún se va, ¿eh? Vamos a por otra, va... ¿Estamos mirando para arriba? Sí, 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 sí... Vamos a ver... Si mira para arriba, no... ¿No será un palo? Mira... Ha salido un palo... Ha salido un palo... Madre, no tenemos confianza... Bueno, lo bueno es que... Tanto daba, ¿eh? Era el palo, era el palo... Parecía un palo, ¿eh? ¿Estás preparada? Un momento, ¿eh? Ahí va, ahí va... Vámonos... Viene, ¿eh? Y en el fondo... Gloria, ¿eh? Ya te voy a usar la sacadera homologada... Homologada Jardín... Pero que ya no se encuentra... Ya veis, ¿eh? Aquí, cabeza... Los telares... ¡Ja! A ver, no es mala... El telares... A ver... A ver... Un poco larga... Muy bien... ¿Veis? Los telares... Hay que hacerlo bien, ¿eh? Nada... La vemos... Y la soltamos... La trucha de bonita librea... La trucha de bonita librea... Típica del Pirineo... ¿Ves qué trucha más guapa? Típica del Pirineo... Típica del Pirineo... ¿Sí? El lunar ese, ¿eh? Este lunar... Marcando... Que es del Pirineo... Pirineo, ¿eh? Vale... Vamos... A soltarla... A ver... El Profe... Ahí... Ahí se va... Ya veis, ¿eh? La mosca pasando por aquí al lado, ¿eh? No... No creéis esta, ¿eh? Pero bueno... Como la mosca... ¡Ah! Sí... ¡Esta es la mosca gao! Vamos... A por otra, va... Ya veis... La gente por un lado... Por el otro... Pero bueno... Seguimos... A por otra, va... Va por ella, ¿eh? Va por ella... 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 ¡Va por ella! 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 Ahí la llevas. Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo, míralo, míralo! Tengo aquí la sacadera homologada de Jardín y ahora la tenemos así. Tengo que pasar esto por aquí, el otro por allá. Muy bien, ¿eh? Ya veis. Ahí. La hemos cagado. Si ya podéis verla, aprovechad ahora porque luego ya no la vamos a ver, ¿eh? Vamos a hacer que... Esta tiene una librera diferente, ¿eh? Sí, se ve más oscura, ¿eh? Más oscura. Ahora hay que soltarla bien, ¿eh? Si no, ¿qué? Eh, bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Me has aprendido algo? Sí, sí. ¿Y veis el otro secretario, eh? Vamos, tres, ¿eh? A por otra, va, vamos. Y lo más importante, hay unas truchas de bonita librería. Míratelas. Lo menos. No, no. Manos arriba, esto es un atraco, ¿eh? Se ha atracado, ¿eh? ¿Qué ha hecho esta? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí se la ha mirado, pero...! ¿Aquí estamos? No sé... Bueno... ¿Has visto lo que es poner una mosca buena? ¿Has visto la grande que estaba al lado? Es que mis moscas son para pequeñas, ya lo sabes. Te ayudo porque te veo... Ya estás muy mayor... Ya estás muy mayor y... ¿Has visto lo que es tener una mosca buena? A ver... La tuya mía... La tuya que hago yo... ¿Dónde está? Ahí... Levanta un poco... Es que la tengo por debajo de la... La mosca buena... La mosca del maestro... Y nada, la volvemos... Ya veis, ¿no? La volvemos a soltar... ¿Vale? ¿Sí? Qué trabajito... Ahí... Muy bien... Muy bien, valiente... Me ha fotut, ¿eh? Porque estaba la gorda al lado, ¿eh? Y ha ido esta como una loca... Ya estás, ¿eh? Una edad que no estás para elegir... Joder... Yo no quería elegir esa, ¿eh? Mira que era buena... Vamos para allá... Esto no es una moviola, ¿eh? Es que está... Andando para atrás... ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ahí va, ¿eh? ¿La veis ahí abajo? Hola, hola, hola... Qué suerte, ¿eh? Pancho... Si es que con buenas moscas... Pesco hasta yo... Ja, 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 ja... Ya veo que te tengo que ayudar... Voy a preparar la sacadera... Para la sacadera, que esta no la podemos perder... Esta no la podemos levantar con el once... ¿Qué vas con el once, tú? Ahora voy con un trece, ¿eh? Ya, se ha acabado la miseria... A partir de aquí... ¡Hambre! ¡Ostras! ¿Cómo está, no? ¿No? Yo no... Yo lo que veo es esta... ¡Vamos! ¡Vaya potencia que tiene esta trucha! ¡Ya que pasa! ¡Vaya! Ya que va la batería... A ver... No es tan fácil, ¿eh? ¿Tú? No, no, no... A ver... Madre mía... Para un pez. Vamos, a ver, a ver, la ponemos bien, el hilo, la mosca, hasta el fondo, mal, si tenemos que sacarla con el forceps. Hasta para aguantar la trucha, para quitarle la mosca, madre mía, qué pasó. Ya veis, vaya trucha, bueno, va, vamos, échame una mano, va, a ver, ahí, 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 ahí está, suerte, suerte del jefe, de los secretarios, tenemos secretarios ahí atrás también, secretarias, tenemos de todo. Vamos a ver. 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 Hasta la próxima hora.